Hola, yo soy Lipkaira, bienvenidos a un nuevo video. Aquí les tengo otro Funko Pop, es el número 1141, Hop, de My Hero Academia, Boku Gonohiro. Qué bonito pop, de hecho este personaje fue el que más me gustó, incluso más que Todoroki, entonces este va a ser mi personaje número uno de este anime, My Hero Academia. Quiero ver más todavía porque todavía me falta ver más capítulos donde salga él, porque apenas llegué a donde sale él y ¡ah! Entonces su don es alas rígidas, con el cabello amarillo, lentes amarillos y su traje también es amarillo. Entonces se ve bien bonito, me gustó, fue mi favorito. De hecho hay otra versión de este, se las traeré después, así que esto fue todo por hoy. Un pequeño unboxing bonito, kawaii. Bye peluchones. No olviden seguirme en Twitch, estoy como Lipkaira.